Bueno, muchas gracias por el link Bernal y por darnos la posibilidad de presentar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Es realmente una arena muy interesante para tener input. Y bueno, he intentado un poco adaptar, aprecio que estaba adaptado en lo que ya podía tener, pero al final he hecho una cosa completamente distinta. Entonces, agradecer a la Ingobernable también para hacer pensar cosas completamente distintas. Bueno, el cambio climático nace como, decimos el título de la charla, he pensado cambio climático, equidad y transporte, porque realmente mi tema son equidad y transporte. Y también el cambio climático, pero más asociado a lo que definimos como desarrollo sostenible. No sé, vosotros sois súper jóvenes, entonces a lo mejor no os acordáis cuando empezó esta definición, en los años 90. Y cuando uno empezó a buscar ya en los buscadores, en los primeros buscadores, el desarrollo sostenible, se encontraba con 190 definiciones. Es ya una barbaridad. Pero al final la ganadora fue una, y que la reencontramos en todos los programas europeos, a nivel de ciudad, a nivel de barrio. Es que intentar poner juntos eficiencia y equidad y ecología. Decimos que un poco en los años 90, un poco el paradigma, si queremos, marxista, quiere de alguna manera reencontrarse, pero de alguna manera se intenta no resolver los conflictos de una manera nueva. Entonces, eficiencia, producir al menor coste económico, entonces lo que es el paradigma de capital intensivo. Ecología, contaminando el menor posible o comprando derecho a contaminar. Eso es algo muy importante, porque no es solamente, ok, ponemos un freno al desarrollo contaminante y intentamos encontrar una solución distinta. No, es también dar la posibilidad, aquí tiene el dinero, de comprar el derecho a contaminar. Esa es la primera aplicación, es más del campo industrial, porque ahí se ve que son las mayores emisiones de CO2, o sea, de contaminantes vienen de la industria, pero después también a nivel de transporte. Entonces, todo el mercado de CO2 que se desarrolla. Y después, como un poco la senicienta, también se piensa que tiene que ser algo equitativo. Entonces, las distribuciones de bienes y de males según criterios distintos. Y ahí está un poco la trampa, territoriales, de salud, sociales. Y claro, también esas tres dimensiones pueden entrar en conflicto entre ellas. Entonces, mi objetivo de la charla es un poco ponerlo, ponernos un poco el gusanillo de las contradicciones que puede haber y ver cómo la podemos resolver, si son resolvibles o no. No dejaré a vosotros ser más optimistas o más pesimistas, cada uno un poco con su modo de ser. Si vemos un poco el último reporte de la Global Mobility del Banco Mundial, lo que viene a decir incluso el director del transporte y de la aplicación de la ICT al transporte del Banco Mundial es que estamos completamente fuera del track de la movilidad sostenible. Que al final, todo lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, para evitar las emisiones de CO2, es bastante inoperativo porque al final, con respecto a la accesibilidad universal, todavía tenemos más de 450 millones de personas en África que no tienen modo de transporte para llegar a las actividades básicas, colegio o comida o salud, ni siquiera lo hablamos. Y después, también en el tema de seguridad, todavía estamos bastante lejos porque todavía hay bastante gente que muere en las carreteras. En España, a lo mejor, se han hecho bastante progresos, pero no en todos los países. Y los que los son más afectados son los jóvenes, entre 15 y 29 años. Y después, la eficiencia. Bueno, eso también viene a cuenta del paradigma donde estamos, que parece que sea normal que nos vengan los aguacates de Kenia a Holanda. Y aquí realmente digo, bueno, afortunadamente no es tan eficiente porque hay tantas reglas que al final, este tipo de comercio que es bastante insostenible, que supone que tengamos un paradigma B, C, D, etc., sea un poco más difícil hacerlo. Pero bueno, eso es un poco la idea. Y si vamos a ver también lo que ocurre en las evoluciones, es que a este paradigma de las tres C se asocia, decimos un poco, la tiquización de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, el desarrollo de millones de aplicaciones, todo lo que es la aplicación de la tecnología a nuestra sociedad, que está bien, pero vamos a ver a qué condiciones. La primera que nos viene a cuenta es el vehículo autónomo. Entonces, todo el mundo hoy en día está locos para el vehículo autónomo. Cuando se habla con gente del sector de la logística, se le propone, por ejemplo, de adoptar reparto en la ciudad con modos ambientalmente más sostenibles, de la bicicleta, bicicargo, en un contexto también social, etc. Dice, no, no, nosotros lo que estamos esperando es el vehículo autónomo. Dice, bueno, vehículo autónomo, pero todavía falta un poco, ¿no? Y también hay algunas cosas. Y después, entonces, un poco la idea de la generación de la ICT, de estar siempre conectado a un móvil, a un aparato, de estar en el lugar, también en 100 lugares más, etc. Y incluso la tele, la tele, ¿cómo decir?, salud, ¿no? Entonces, la idea que alguien de fuera nos esté poniendo monitorar y controlar. Cosa que está toda súper bien, pero después tenemos también que ver un poco cómo las aplicamos. La idea de las Big Data, con los Big Data, pensamos que podemos radiografiar todo y diagnosticar todos los problemas que tengamos. Y entonces, de alguna manera, todo va a ser sencillo, fácil, etc. Aquí también hay muchos, muchos peros. Uno de los mayores es un tema de privacy, de seguridad. Cuando estamos utilizando City Map, pero cualquier otra aplicación, o Google Maps, etc., se están registrando nuestros recorridos. Nuestros recorridos como nuestro ADN o nuestro genoma. No sé si hay alguien aquí que es científico, imagino que sí, y experto en genoma. Entonces, para todo lo que es genoma, por ejemplo, en Canadá se ha definido un repositorio donde todos los datos tienen que estar, porque tiene que ser protegido. Nuestro combate en movilidad tendría que ser, pretender que todos estos datos sean protegidos y puestos en repositorio, porque ahí está nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en un tema de seguridad de género, si hay un serial killer que quiera matar a las mujeres entre 25 y 30 años, que viven en Madrid, en el barrio de Lavapiés, lo puede hacer. Entonces, eso sí que es un problema. Y tenemos que pensarlo también un poco en estos términos. Y después está el Internet of Things. Esa es una palabra súper bonita, la encontráis un poco en todos los sitios. Y realmente es, bueno, estoy en mi casa, compro algo en Amazon, me llega en dos horas ahora. En Amazon Prime, en dos horas, tengo mi compra, tengo todo, o tengo mi comida, etc. Y después, bueno, detrás hay, es todo efecto ecológico, este tipo de actividad, porque al fin y al cabo, aunque sea, o no es ecológico, o no es socialmente justo, bueno, es eficiente, eso sí, eso se queda. La palabra eficiencia sí que se queda. Y después, bueno, todos los avances que se hacen en el 3D printing, aunque eso está un poco en stand-by, eso no le gusta mucho, porque realmente está un poco en stand-by. Y todo lo que son los nuevos materiales, para insertarlo en las infraestructuras, carreteras, etc. Y eso también alimenta todo el proceso de Big Data, que aparte, nosotros como usuarios alimentamos, también como infraestructura, o como gobierno, o como... Sí, sí, se alimenta. Y esto es un poco todo lo que se inserta en lo que es el paradigma de la sostenibilidad. Entonces, se piensa que muchas de estas cosas puedan ayudar al paradigma de la sostenibilidad y puedan evitar el cambio climático. Vamos a ver un poco más otra... Nos centramos en otro aspecto. Desde un punto de vista de la gestión, de toda esta innovación, lo que ha nacido casi contemporáneamente, que está un poco más tarde, realmente en los años 2000, 2003, 2004, es la famosa economía compartida, que se apoya realmente sobre lo que es la TIC, sobre las nuevas tecnologías, en primer lugar, pero que es un poco una eficiencia camuflada de solidariedad. Porque la idea es que podemos compartir nuestro coche, pero realmente lo que estamos compartiendo no es siempre nuestro coche. Y sobre todo que la parte más importante de la economía compartida no es compartir el coche entre una comunidad. Y más de la economía compartida es Uber, es Deliveroo, etc. Entonces, ya ahora hay investigadores que se ponen un poco, de una manera un poco más crítica, por respecto a la economía compartida, y dicen, bueno, quizás tenemos que pensar sobre las continuidades, lo que no funciona, y ver exactamente dónde podemos ir con la economía compartida. Y si este debate lo ponemos más a nivel de la movilidad, entonces nos encontramos con muchísimas nuevas palabras, shared vehicle, vehículo compartido, ecosistema, vehículos autónomos, aplicaciones Big Data, movilidad como servicio, el Urban Commuter, que le gusta mucho a todos los que trabajan en movilidad como servicio, porque realmente es el usuario fundamental, y los paquetes que se pueden hacer para este Urban Commuter. Entonces, ponerle un poco de transporte público, un poco de Uber, un poco de Deliveroo, y sale un coste exorbitante, que puede ser como, no sé, 200 euros al mes, cuando un transporte público, un abono, incluso creo en Londres, casi no llega a este coste, o en Madrid evidentemente no. Entonces, todo este tipo de nuevas palabras, que casi nos, Edonic Tecnología, viviendo localmente, etc., casi no nos dice, bueno, casi me escapa el sentido de tener tantas palabras, ¿no?, nuevas. Y si miramos un poco a la palabra antigua, casi que la antigua eficiencia nos parece casi equidad, vamos, un poco el transporte público, el modelo de negocio que cada actividad tiene que tener, el usuario final, el comportamiento del viajero, el sistema de tarifación, el network, que eso es algo muy importante. Cuando vamos a los autónomos vehículos, respecto a lo que dicen los que, decimos los abogados, de este futurible vehículo autónomo, es que va a ser estupendo, porque va a ser un vehículo que podrá volar, podrá ir sobre los binarios, podrá ir en las carreteras, etc. Entonces, la flexibilidad completa de la infraestructura y también el incremento de conectividad. Y desde un punto de vista tecnológico, es verdad, pero desde un punto de vista ya de eficiencia, ya vamos a ver realmente cuánta población en el mundo es allá conectada a una red de carreteras o de transporte ferroviario. Entonces, ahí ya un poco las cosas no se escapan. Y entonces intentamos pensar y preguntar a la gente cómo le parece el autónomo vehículo. Y hacemos encuestas de preferencias declaradas, que bueno, que tienen el valor que tienen, porque realmente estamos pidiendo, o sea, ahora me pidieran que piense en vehículos autónomos. Nunca he ido en un vehículo autónomo. Entonces, me escapa completamente. No sé si me dará miedo el hecho que no hay nadie a quien le pueda preguntar algo, me dará miedo o me voy a marear, que eso es otro aspecto de la salud que se está considerando, etc. Y entonces, bueno, hay gente que está por la labor que quiere un vehículo autónomo privado. No son muchos, porque, claro, el coste del vehículo autónomo es muy alto. Yo creo que un amigo fue en Noruega y dice, es que aquí a lo mejor regalan Tesla, porque hay Tesla por todo el sitio, ¿no? Claro, Noruega es un país rico por su dotación de petróleo y puede permitirse ser súper ecológico y súper autónomos, ¿no? Y a costa que... por este efecto. Pero bueno, eso es un poco lo que se ve. Y si nos vamos un poco a otro tipo de sistema de la economía compartida y nos vamos al sistema de Uber, ese es un mapa de Londres donde se ha visto un poco el rayo de acción del Uber. Y se sobrepone también al transporte público. Y podéis ver que donde está el rayo de acción del Uber hay montones de autobuses y uno se pregunta, ¿y por qué tengo que coger un coche que me venga a recoger a mí? Y que al final es un servicio muy privado porque he cogido en mi vida tres veces Uber, nunca, y siempre la opción más barata, y nunca he tenido la fortuna de compartir el Uber con otro pasajero. Entonces eso yo creo que no es verdad. O a lo mejor vosotros lo habéis probado y sí, y entonces podéis contrastarla. Y entonces evidentemente esto va a aumentar un montón el tráfico privado en las ciudades y también lo que va a hacer es debilitar las redes. Es que las redes de transporte, como cualquier otra red urbana, son redes que crean solidariedad, aparte de ser conectividad, en el sentido que es como en la tecnología la red es como algo de intrínsecamente solidario porque si se rompe, por ejemplo, un cable en Chamartín, a lo mejor me afecta afecta a lavapiés. Entonces simplemente para esto tendríamos que cuidarlas. Todas las redes que ya existen merecen ser cuidadas e incluso incrementadas para que el efecto red, que es un efecto positivo, porque cojo un autobús aquí y me voy a Vallecas, a Ponte de Vallecas y mientras tanto puedo irme a otros sitios, etc. Eso sí que se tiene que cuidar. Y evidentemente el primer efecto es desmantelar las redes. De hecho, en Estados Unidos todo el departamento de transporte y autoridad de transporte están muy enfadados con Uber porque lo que hace Uber es llevar a una persona de A a B y no se ocupa de... Y ellos en general son los sitios más rentables como el paradigma que está abajo es un negocio y es la eficiencia. Y entonces también los efectos se han tardado en verse en la congestión. Nueva York está congestionada por efecto de Uber. Y aparte de esto, entonces la congestión puede ser un tema por lo que podemos entrar porque toda la convocatoria europea sigue hablando y sigue diciendo que la congestión es nuestro problema vital, aunque no lo sea. Pero entonces por ahí podemos entrar y decir, mira, incluso para eso no va bien. Y después, cuando vamos a ver los costes sociales de quién está soportando el Uber o el Internet de Things, el Deliver, etcétera, es que al final, antes era, a lo mejor, el consumidor, el capital... Hay tres factores, el consumidor, capital y fuerza de trabajo. Y realmente lo que está soportando este tipo de nuevo servicio es la fuerza de trabajo. Entonces, en París, por ejemplo, la mayoría de los conductores de Uber son chicos jóvenes de la Vallée, de la parte más pobre de París y lo que hacen es alquilar un coche para dar servicio de Uber. Entonces, lo que se le queda después del 25% para Uber, evidentemente, el pago de su seguridad social y la alquiler del coche son 2,50 euros por media hora de trabajo. Eso es algo, sin ninguna seguridad. Si vamos a Delivero, tres cuartos de los mismos, se le quedan 2,65 euros a lo mejor porque no tienes el coste, no tienes el coste de... Tienes un coste más físico. Entonces, si vamos después a mirar más el cambio climático y vamos a mirar lo que ocurre, es que aparte todo lo que es relacionado con nuestra vida cotidiana en los países del primer mundo, también hay muchos efectos que ya se ven y en países donde la tecnología no es tan avanzada, donde decimos que ya son países que han perdido el primer tren de la industrialización, de la... Están perdiendo también las TICs porque no le llega a la red para cubrir las TICs, etcétera, y de todo esto lo que le llega a ellos es los efectos negativos. Entonces, hay millones de refugiados, la nueva inmigración es por cambios climáticos. Entonces, ahí también es un debate muy interesante con respecto a la inmigración y la cooperación. Nosotros siempre pensamos que, bueno, hacemos proyectos y eso ha funcionado de una cierta manera en la época de Zapatero, se han hecho proyectos en África, algunos han salido bien, etcétera, pero ahora el problema no es el económico. Uno, porque a nivel de África ya un poco la renta ha subido un poco, entonces la gente podría vivir mejor, pero realmente la gente cuando se va es por una razón de cambio climático, primariamente, si miráis los datos de Acnur y de guerra, evidentemente. Y después, también en las ciudades, lo que ya existe en algunas ciudades son este tipo de imágenes. Hoy ha salido un artículo muy interesante sobre el GAR, en el GAR, donde justamente se hace una reflexión sobre los 9 millones de muertos por salud. Entonces, el legame, la relación entre cambio climático, salud y después todos los efectos que puedan ocurrir es bastante evidente. Y después, bueno, hoy en Twitter, Madrid 129 ha publicado algunos y realmente nosotros ya tenemos una protección para todo lo que es los eventos que están relacionados con el cambio climático. Entonces, y es un derecho, un derecho constitucional que está muy bien y que la Constitución, yo creo que la Constitución italiana, no sé si llega a esto porque es más antigua, pero la Constitución española sí que ha llegado a esto. Entonces, eso sí que puede ser una base de donde empezar. Digo siempre que las reglas y las tradiciones a veces pueden protegernos un poco y eso es el caso. De hecho, entonces, el gran problema que hay que ya no hay millones de muertos están por cambio climático y por contaminación. Que bueno, la diferencia es bastante sutil. el cambio climático es afectar CO2, entonces, todo el clima y al final nos quedamos sin agua, sin etcétera y la contaminación nos afecta directamente. Cuando uno va en su coche con un diésel me afecta al niño de tres años que le pasa al lado y tiene un ataque de asma. Entonces, esa es un poco la diferencia pero en las conclusiones realmente que son bastante similares. Bueno, hay algunos pero, ¿no? Dice, vamos a ver a nivel territorial qué es lo que podemos hacer. Bueno, podríamos crear un círculo virtuoso. Entonces, movernos más en transporte público, movernos más en modo activo de andando o en bicicleta. Eso es una vía. No es una vía para todos, siempre para lo que he dicho antes porque no todo está conectado a una red, no todos pueden ir en bicicleta y no todos pueden andar. Pero ya es una vía. Entonces, la dimensión social siempre se queda un poco atrás, ¿no? Hemos visto en toda la evolución que hemos tenido la dimensión económica muy preponderante y después la dimensión ecologista también. Yo creo que está más, tiene más poder de alguna manera, entonces lo tendremos que un poco utilizar. Tiene más eco porque a la gente, claro, cuando se le habla de su salud ya entra más. pero cuando se habla de la solidaridad, de la parte social ya se queda un poco más atrás. Excepto cuando las dos cosas se unen y las dos cosas se unen, por ejemplo, en Barcelona donde estamos un poco trabajando en algunos temas realmente hay un efecto cumulativo de gente que tiene problemas de corredores muy contaminados y que son también los corredores de la pobreza. Entonces las dos dimensiones se unen y se hacen más fuerte evidentemente pone un problema más importante. Entonces lo que podemos pensar un poco ir a ver bueno, hay un diagnóstico y el experto, el planificador puede decidir qué hacer de su propio punto de vista. Pero también podemos ir un poco a ver lo que la gente piensa realmente. Entonces sacarle un poco tenemos que encontrar como una forma de informar las necesidades de la gente fuera un poco del paradigma paternalista. Quiero decir que también el transporte público tiene que ser un poco sometido a este tipo de reglas. Y ahí ha habido una reflexión sobre el transporte en Bogotá donde se ha hecho mucha inversión en transporte público que está muy bien pero realmente los que se están avantajando del transporte público de la inversión en transporte público metro, etcétera es la clase media alta y la clase pobre se queda con sus modos de transportarse normal porque claro no tiene por ejemplo para tendrá el dinero para a la vuelta cuando ha llegado el lugar de trabajo ha trabajado y le han pagado pero no tiene dinero para ir. Entonces eso es un problema con lo que tenemos que un poco reflexionar. entonces un poco intentar focalizarnos sobre las necesidades que no son la preferencia yo no prefiero ir en bicicleta o no prefiero ir en autobús realmente necesito ir en autobús entonces intentar ver y para ir a recoger a una niña o hacer la compra. Entonces aplicando un poco este índice que es un poco vasto aquí está el chan y lo hemos visto el otro día porque realmente como está construido el índice es decir bueno cogemos toda la persona que tiene un viaje de tiempo más elevado que el resto y también que no están contentas y lo cogemos de una encuesta de movilidad y vemos qué ocurre y entonces lo que ocurre es que salen ya los grupos que son desaventajados uno son las mujeres las almas de casa para ir a hacer la compra entonces para hacer un viaje de cuidados de su propia familia las mujeres está desfavorecida en una zona del este de Barcelona del área metropolitana de Barcelona para algo que es fundamental para la sobrevivencia de su familia y por otro lado en cambio para los ancianos para ir al hospital entonces para terminar porque ya no sé qué tiempo tengo creo que ya termino si nos vemos un poco con los escenarios futuros bueno esos son un poco los tres escenarios que define el departamento para el transporte de Reino Unido hay un escenario completamente conducido por conducir por el coche que sea autónomo que sea medio autónomo por el coche eso es muy capital intensivo y evidentemente esto va aquí a resolver de una manera radical todo lo vamos que ya no habrá trabajos por ejemplo que existen hoy lo que dicen los defensores dicen bueno si no hay estos trabajos harán otros no es tan tan evidente y sobre todo que es una una movilidad que puede ser para pocos quiero decir que me veo lo veo muy difícil que en Níger haya vehículos autónomos ni hoy ni mañana ni pasado mañana el otro paradigma un poco vivir localmente y claro ese es el paradigma que a nosotros nos gustaría un poco defender pero en todos los debates cuando uno dice pero este paradigma me parece lo que tendríamos que defender pero esto tiene mucha regulación ahora yo me pregunto cuál es el problema de tener regulación o a lo mejor también tendríamos que dar un poco más de confianza a la población entonces la concienciación de la población y sobre todo la necesidad de la población en general están bastante de acuerdo con algo con una situación que luche contra el cambio climático quiero decir que estamos bastante de acuerdo en eso entonces este paradigma que me parece lo decimos más salvable si queremos yo no le veo que tenga necesidad de una regulación tan fuerte si realmente el tipo de propuesta que hacemos está relacionada con las necesidades de la gente quiero decir que ahí realmente es un trabajo que tenemos que hacer si es de un punto de vista teórico o de un punto de vista práctico y después evidentemente hay el tercer para el tercer escenario que es bueno lo que puedan van en coche autónomos lo que no puedan se quedan desplazando a pie y además si tiene que irse de su país porque hay aluviones o no hay agua se van eso es un poco la idea bueno esto es todo no sé si sí